Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Activista cubano Adrián Rubio se encuentra varado en el aeropuerto de Estambul con riesgo de ser deportado a Cuba. El activista cubano Adrián Rubio, uno de los acuartelados del Movimiento San Isidro, se encuentra varado en el aeropuerto de Estambul en Turquía con riesgo de ser deportado a Cuba si no compra el boleto que necesita para seguir su travesía. Me encuentro aquí en la zona de tránsito del aeropuerto de Estambul en Turquía. Hace 24 horas que no ingiero alimento. Lo único que me han dado es un pomito de agua. Siento temor de que me hagan una deportación para Cuba. Estoy parado aquí en el aeropuerto de Estambul porque no me dejaron abordar mi vuelo. Yo tengo todos los requisitos legales. Tengo todo, contó el disidente cubano a través de una directa en Facebook. Opositor cubano Loy Calunga fue liberado luego de varias horas de secuestro. El opositor cubano Loy Calunga, quien había sido detenido por el birro del castrismo en el transcurso de ayer lunes 9 de mayo, fue puesto en libertad luego de varias horas de secuestro. Así lo confirmó el mismo activista a través de sus redes sociales, que ya estaba en su casa. Gracias a todos los que se preocuparon por mí, y está de más decirles que Cuba es una dictadura. El castrismo alerta sobre la posible llegada a Cuba de la hepatitis aguda infantil. Por si fuera poco, el hambre y la miseria impuesta por el régimen, la tragedia acontecida en el Hotel Saratoga el pasado viernes, el indetenible azote del coronavirus en Cuba, el castrismo ahora alertó sobre la eventual llegada de la hepatitis aguda infantil a la isla. Amelie Ramos, tras detención de Ángel Cusa, grabar un suceso no puede ser motivo de delito. La curadora de arte y activista cubana Amelie Ramos rechazó a través de sus redes sociales la detención de Ángel Cusa, quien fue arrestado luego de grabar la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. Grabar un suceso que está ocurriendo no puede ser motivo de delito. ¿Qué les pasa a esta gente? Escribió Ramos en su perfil de Facebook. Senadora de México arremete contra López Obrador por su complicidad con el régimen castrista. La senadora del Congreso de la Unión de México, Alejandra Noemi Reynoso Sánchez, escribió en su cuenta de Twitter una crítica contra el presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, por su complicidad con el régimen de Cuba. Su visita a la dictadura cubana y su reunión con Raúl Castro no me incomodan. Presidente, solo me confirman el régimen que usted admira y que quiere imponer en México, un régimen que no respeta las libertades y vulnera todos los días los derechos humanos. El preso político del 11 de julio sufre pérdida de su visión en la cárcel y el régimen no le concede atención médica. El preso político del 11 de julio Alexis Borges Wilson, actualmente secuestrado por el régimen castrista en la prisión del Combinado del Este en Habana, informó recientemente que lleva varios meses padeciendo de pérdida de su visión y ni siquiera ha recibido atención médica dentro del recinto penitenciario. Borges Wilson contó que desde el primer momento que empezaron los síntomas, había hecho una petición a las autoridades del régimen castrista de recibir atención médica especializada de un hostalmólogo de la cual ni siquiera ha recibido una respuesta. Asimismo, el preso político subrayó que la pérdida de su visión va de forma progresiva y acelerada, lo que quiere decir que a medida que transcurren los días, la visión del hombre se va complicando más y más. Ciberclaria castrista que defiende al régimen y vive en Nueva York es expuesto en la calle. El ciberclaria castrista que se hace llamar 100% fidel en las redes sociales, fue expuesto en la calle por un cubano libre que lo reconoció en el estado de Nueva York. Desde hace un mes, el ciberclaria fue descubierto viviendo en uno de los estados más ricos de Estados Unidos, como lo es el estado de Nueva York, gozando de la libertad de las bondades del capitalismo. El castrista fue enfrentado por otro cubano, Juan Carlos Herrera Costa, expreso político del castrismo, que lo reconoció llegando a su casa y sin dudarlo le preguntó que qué hacía viviendo en Estados Unidos si defiende tanto el comunismo. Estados Unidos sobre escarcelación de Joan de la Cruz. Cualquier castigo es injusto. La embajada de los Estados Unidos en Cuba afirmó que es injusto cualquier castigo contra los manifestantes de julio del 2021, tras el anuncio de la escarcelación del preso político Joan de la Cruz, cuya sentencia fue modificada a cinco años de privación de libertad sin internamiento. Encuentran cadáver de cubano desaparecido durante el cruce de noche por el río Bravo. Tras insistentes horas de búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida del cubano que había desaparecido durante el cruce de noche hacia Estados Unidos por el río Bravo. La información sobre el lamentable hallazgo fue difundida a través del medio Impacto Visión Noticias, desde donde se le envió un mensaje de condolencias a la familia del joven que había sido identificado como Juan Miguel Matamoro de 25 años de edad, originario de la provincia de Pinar del Río. Florida decreta el 7 de noviembre como día de las víctimas del comunismo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, decretó el 7 de noviembre como día de las víctimas del comunismo, una iniciativa que llama a las escuelas públicas a conmemorar dicha fecha. Precisamente DeSantis firmó una ley para que los estudiantes del estado reciban instrucciones acerca de los peligros de esta ideología en la religión, honrar a las personas que han sido víctimas de los regímenes comunistas y enseñar a nuestros estudiantes sobre esas atrocidades es la mejor manera de garantizar que la historia no se repita. Organizaciones internacionales denuncian acoso a periodista cubana Cintia de la Cantera. Las organizaciones internacionales Human Rights Watch y artículo 19 denunciaron el acoso en Cuba a la periodista independiente Cintia de la Cantera, quien expuso las presiones de agentes de la seguridad del estado para que deje de informar. Juan Papier, investigador principal de la División para las Américas, HRW, expresó en Twitter, preocupación por estas graves denuncias de intimidaciones en contra de la periodista cubana Cintia de la Cantera. Exigimos que el régimen cubano cese los abusos contra periodistas independientes en el país. Los cubanos tienen derecho a informarse, agregó Papier. Trasladan de cárcel a preso político del 11 de julio y su familia desconoce su paradero. Autoridades del régimen castrista trasladaron de cárcel el pasado fin de semana al preso político del 11 de julio Roberto Pérez Fonseca y su familia denuncia no saber dónde se encuentra en este momento. Así lo expresó a través de las redes sociales su hermano, indicando verse enterado de esta situación luego de recibir una llamada de su madre, quien le afirma que el preso político había sido movido de penal desde el pasado sábado, un par de días han pasado desde entonces y aún ni la señora ni sus allegados conocen el paradero de la víctima, una situación que se ha hecho recurrente en la isla con otros secuestrados por la dictadura.